¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast de Coaching Animators. Mi nombre es Diego Villanova y en esta ocasión pues tenemos también a otro invitado que tenía la necesidad un poco de empezar a invitar también de otras áreas. Ya vimos un poquito de animación, de rigging, también bueno de animación 2D con Luis y Robin pues también con la parte de estar como dirigiendo y en esta ocasión tengo a David Saga o David Salinas que pues él está un poco más en el área de producción y pues a ver cómo nos va platicando porque también siento que mucho de la parte artística nosotros como desconocemos totalmente todo el trabajo de producción y creo que es necesario que venga alguien y nos platique y nos diga o la importancia ¿no? Porque también un proyecto sin producción, sin alguien que esté ahí al mando pues creo que muy pocas veces funciona y es como pues es parte muy vital de una producción. Entonces a ver David, presentante un poquitito como en general que estudiaste, ¿de dónde vienes? Claro que sí. Bueno pues antes que nada agradecerte Diego la invitación, estoy muy contento de estar acá. Y pues nada, como bien dices, soy David Salinas y bueno yo empecé en este rollo de la animación pues desde la carrera. Yo estudié arte y animación digital. Cuando estuve estudiando lo primero que empecé a hacer, empecé en la parte creativa también, como muchos de ustedes, empecé en la parte de modelado y bueno después de eso mientras todavía estaba en la universidad tuve mi primer acercamiento como profesional. En ese, en ese, en esa época pues fue con Loco Loco, llegué con Loco Loco, llegué con un portafolio así, fue bien chistoso porque llegué con trajecito y todo ya sabes, todo, todo. Sí, muy formal y cuando llegué dije no, pues ¿qué hice? Pero nada, entonces empecé ahí como trainee durante la carrera, bueno más bien después de esa primera experiencia empezamos a formar un equipo como bastante más, como más enfocado ya conociendo como procesos, cómo funcionaba el estudio y demás. Dentro de la misma escuela con amigos empezamos a hacer áreas de especialización y bueno eso, eso desembocó en decir, bueno, ¿por qué no poner un estudio nosotros? Entonces, este, tuve aproximadamente un año y medio un estudio independiente que se llamaba Hero Studios Collective y ahí fue cuando empecé realmente a, a tener la, la, la exposición con el, la parte de producción. ¿Por qué? Porque pues yo, al ser como este, de los fundadores y de los que le interesaban, verdad, que le fuera bien a la, a la empresa, era el que tuvo que empezar a conseguir este, proyectos y una vez que teníamos los proyectos era pues gestionarlos y administrarlos, ¿no? De ahí salte a Anima, Anima fue el primer, este, fuera de, fuera de mi, de estudio independiente, en donde entré directamente al área de producción, este, vi que, bueno, desde, desde que tuvimos el, la empresa era algo que me llamaba mucho la atención y sí, me di cuenta que además, este, era bueno organizándome, este, y nada, me aceptaron ahí, este, como asciende de producción, ahí, este, estuve primero en Chapulín como asciende de producción, luego salte a Leyendas, a Legend Quest como coordinador de producción y ya después, eh, estuve como productor de línea, eh, y durante mi estancia en, en Anima, eh, empecé, bueno, eh, empecé a estudiar la maestría, que yo hice una maestría de administración de negocios, pero con enfoque en marketing y de ahí tuve, tuve, tuve la oportunidad cuando terminé la maestría, este, eh, de participar en un corto con un director que se llama Carlos Baena, eh, en la Noria, eh, creo que, bueno, fue un, fue un corto bastante sonado, estuvo en la carrera corta para los Óscares del año Sí, antepasado y todo eso, eh, y ya de ahí, de ahí salte a huevo, que es ahorita donde estoy como yo, este, trabajando y, digo, por fuera también traigo un par de proyectos, este, traigo una empresa que también se llama Mexican Animation Network que, pues, su objetivo es atraer inversión extranjera directa acá a México Entonces, digo, súper, este, versión resumida Ahí va más o menos lo que he estado haciendo Oye, y por ejemplo, ahorita que estabas comentando, porque te digo, yo, eh, me considero totalmente ignorante en todas las áreas de producción Ajá En cuestiones de que, por ejemplo, estabas como asistente de producción Lo comentabas que eras de line producer Y ahorita, por ejemplo, en huevo, ¿qué, qué puesto tienes? Sigo también como line producer en una de las dos, bueno, de las dos, este, películas que estábamos cerrando acá de la franquicia Y por ejemplo, ¿qué diferencia tiene un asistente de producción a un line producer? Claro, pues mira, el, cuando, hay, de hecho hay varios niveles De hecho puedes empezar tú como, como incluso como runner Ajá Este, seguimiento a lo mejor con artistas A lo mejor el llenado de algunos, este, estatus Este, básicamente tiene muchísima conexión con artistas y están mucho en piso O sea, es como, y también supongo que está por departamento O es, es como lo cual Normalmente, sí, normalmente pasa eso Normalmente, eh, se van asignando asistentes de acuerdo al departamento Entre más grande el departamento, normalmente tiene más, este, más crew de producción Porque es más difícil de manejar O sea, simplemente entre más gente tengas Más, más personas tienes que Nosotros tenemos por ahí, este, una, no es una regla ni nada Pero más o menos va por ahí de, de 20 o de 15 a 1 Entonces, si tienes 15 artistas, más o menos debes tener a una persona de producción Como que esté como al pendiente Este, te vas a 30, tienes 2 y así, ¿no? A ver Este, pero te digo, no es una regla en general Y, pues nada, de ahí hay puestos como coordinación Este, production manager Eh, line producer Eh, productor Y de ahí, pues, vas a productor ejecutivo, ¿no? Cada uno se especializa en cosas, este, distintas Pero básicamente van Eh, digamos que la visión Eh, se va haciendo más grande, ¿no? Cuando eres, eh, un asistente de producción Tu visión es como chiquitita A lo mejor te asignan a 5 o 6 artistas Y tú tienes que llevar como, este, cierto seguimiento de eso Cuando eres, este, coordinador A lo mejor llevas, este, más personas O estás más en comunicación con el, el production manager Eh, cuando eres production manager Llevas departamentos Line producer ya llevas una película Y cuando eres productor puedes llevar varios proyectos, ¿no? Entonces, como que se va ampliando en ese sentido Tu, 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 sí, tu área de trabajo Y, sí, supongo que, como dices, ¿no? A lo mejor el, el, el manager Pues sí, hay muchos de sus trabajos Lo va delegando, ¿no? A las, a los line producers Y es como que está ahí como la escalera, ¿no? De ciertos, bueno, vas como que cada quien tiene su responsabilidad Y va cumpliendo ahí para que, pues, todo funcione al final, ¿no? Sí, digamos que entre, entre más grande sea como tu, tu, pues, la, la, el, el área que cubres Ajá Estás menos en piso y tienes menos contacto con, con los artistas Sí, con los artistas, ¿no? Ok Desafortunadamente, porque la verdad es súper divertido estar en, en piso con, con los animadores No, pero aparte supongo que entre tantas cosas que tienes que ver, pues no, sabes, no Realmente no es como tan posible, ¿no? Ajá que es igual con el director, ¿no? Pues el director, pues, no va a estar tanto con los artistas Está viendo también, pues, entre todas las cosas que tiene que ver, pues, sabes, no Muy pocas veces tienes como contacto directo o que puedas tener contacto así Tal cual, con, con todos los artistas, ¿no? Porque, pues, también a veces presentas nada más como los leads o cosas así Que es como un poquito más como directo Claro Y eso se reparte al, al resto de los artistas, ¿no? Pero está como bastante, como interesante, te digo, sobre todo porque Lo siento como que esa área es como de la que menos se habla a veces Y, pues, sabes, como que es como la base Si no hay alguien, una cabeza que organice todo eso Pues muy difícilmente se hacen las cosas, ¿no? Un poco como en los proyectos independientes Creo que a veces puede ser como la falta de experiencia ¿Sabes? Como que no, sabes, como si hay alguien que está empezando Y quiere hacer un cortometraje o algo Pues debe de haber alguien que se encargue de, un poco como lo que dices, ¿no? Las entregas, que esté llevando las tareas, un calendario Que se vaya un poco cumpliendo, porque si no Sí, fíjate, es bien chistoso porque hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Me ha tocado también a mí dar clase Y de repente lo que les digo a los alumnos es como que Hay como, puedes hacer dos cosas, ¿no? Puedes trabajar algo y buscar que es la perfección y que esté bien O puedes buscar, este, hacer proyectos con un objetivo claro Que tengan fechas de deadline, que tengas el alcance o el scope bastante bien definido Porque la gran diferencia y creo que a veces, este Pues la experiencia a veces en cuanto, por ejemplo, México Que ha empezado a ganar experiencia en la producción de películas, es decir Pero, por ejemplo, volteas a ver a lo mejor, este, no sé, a Perú o a Guatemala o así Que están aprendiendo a hacer producción, este, de proyectos Muchas veces lo que pasa es que pierdes, eh, pierdes de vista la meta, ¿no? Entonces, el perfecto que tú estabas haciendo Eh, 99 no 100 Entonces, si no está terminado, nadie lo va a ver No lo vas a poder distribuir Este, no vas a terminar el proyecto Vas a empezar a deberle lana a gente Y esa es la gran diferencia, ¿no? Este, el decir Si estamos buscando una calidad Porque a veces en eso nos clavamos como artistas Y te digo, eso es, yo creo que una Pues, algo que yo comparto con ustedes Porque yo, a mí también me tocó, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Necesito que esto quede increíble Que quede perfecto Pero es, o lo entregamos Este, funcional Y que esté bien O, o no lo entregamos, ¿no? O lo buscamos hacer perfecto, ¿no? Y por ejemplo, no sé Tienes que producir 10 shots, ¿no? De animación o de lighting Y dices, no manches Va a quedar así, súper bien Y te metes al detalle Tienes una semana para hacerlo O dos semanas, lo que sea Eh, te empiezas a clavar en el primero Y de repente te das cuenta Que ya te comiste el 60 o el 70% de tu tiempo Sí Y entonces dices O sea, sí quedó increíble Este, este primer, este shot Pero ¿y los demás cómo van a quedar, no? Porque ya no tengo más tiempo Entonces esa es como La perspectiva que hay que tener Como a nivel de producción Que nosotros Tenemos que Facilitar un ambiente Como creativo en ese sentido Pero también tenemos que Tener metas muy claras Decir La calidad a la que tenemos que llegar Es esta y no más Porque si buscamos una calidad más Más alta No es que a lo mejor No la podamos lograr Simplemente Para las condiciones En las que está el proyecto A lo mejor no se puede O a lo mejor sí se puede También ahí Este, este Es importante saber Escoger las batallas, ¿no? Que es normalmente lo que hacemos Este, a nivel producción Dirección Que estamos muy Muy conectados En ese sentido Decimos, bueno ¿Qué es lo más importante Esta, de la peli, no? ¿Qué es lo más importante Esta secuencia? Y ahí enfocas los recursos, ¿no? Sí Y es realmente eso Lo que pasa también A nivel Latinoamérica Una de las cuestiones Por ejemplo A nivel Hollywood Es que Muchas veces Ya estando en iluminación Muchas veces Ya estando En animación O Decimos, ¿sabes qué? Es que no funciona la historia Y va para atrás hasta el guión, ¿no? En ese sentido Pues América Latina Es como muy Muy diferente Este Porque nosotros Tenemos recursos Usos limitados Y haz de cuenta Que lo que nosotros hacemos O lo que vamos haciendo Más bien es Tratar de dar Un paso hacia adelante Lo más seguro Que podamos Porque dar pasos Para atrás Para nosotros Representa Un costo fuerte Y a veces No lo podemos Absorber ese Este costo Sí Pero Pues justamente Si sabes Si tienes una visión Muy clara Por parte de dirección De hacia dónde vas Este También evidentemente Si ya tienes más experiencia Esos pasos Fuertes Y concretos Que das como hacia adelante El margen de riesgo Digamos Se vuelve Se vuelve más Más chiquito Sí Porque recuerdo Que al menos En la de huevo Que me tocó trabajar Creo que no hubo O sea Había como la La versión de animatic Y layout Y luego No recuerdo Que hayan recortado Tantas escenas O sea Lo que ya teníamos Un poco de layout Creo que no hubo O sea De repente hacían ajustes Pero todavía no estaba En nuestra área Entonces realmente No había impacto Y no se tiraba Tanto trabajo Creo que les quitaron Unos shots Pero Que ya estaban animados Creo que Inclusive hasta Lighting Pero La verdad fue algo Algo mínimo Como dices Pues obviamente No se tiene El dinero Que se tiene acá Que dices Ah sí Borra 20 minutos Y Exacto Ahí te van otros 3 millones O no sé cuánto Y se vuelve a rehacer Todo Porque pues Como dices El presupuesto Siempre es limitado Y creo que Como eso La parte Que te digo A veces uno Como artista Como que se clava Totalmente siempre Como en la En la calidad En lo que quieres Como sabes Como que no te gusta No quisieras Entregar algo Que como que dices Yo puedo hacer más Que esto Pero Lo puedo mejorar Ajá Pero también Digo Está la parte De producción Que dices Sabes que Pues tenemos 3 pesos Y lo tenemos Que hacer en 5 días Y pues eso Tiene que salir Pues Sabes Lamentablemente No se puede Dejar como Lo que quisiéramos Tener Pero pues Hay que entregar Si no Nunca se va a acabar Y luego Pasa lo que a veces Pasa Que se acaba El presupuesto Y luego ahí Se quedan Los proyectos Enlatados Y luego Pues tienes que Esperarte O la gente Sabes Como que también Es como si le dijeras Bueno sí Lo dejas así Pero pues no Te voy a pagar Porque pues el presupuesto Que tengo Es para Esta calidad Y este calendario Y no voy Sabes No es posible A menos que Mágicamente Nadie quisiera comer O que nadie Quisiera comprar Pero Esa es la parte Como interesante De producción Y creo que te digo A veces Como que muchos O la mayoría Como que O no No digo que no Tomemos en cuenta Pero desconocemos Realmente como Los calendarios Porque sobre todo Que he visto Por ejemplo acá En Bron Y en Sony Que siempre están Como constantemente Viendo los de producción Si nos llegamos A retrasar un poquito Por los cambios Del director O algo Siempre están Como viendo Lo que se tiene Que entregar O la meta Que se tiene Que entregar En esa semana O si se puede aplazar O sea como que Siempre están Moviendo ahí Los números Para intentar Como que todo Se organice O a lo mejor Como dices Hay ciertos shots Que pues no son Tan importantes Entre comillas Y dices Bueno sabes Que estos Puedes ser Los más rápido A lo mejor Los shots Más importantes Pues si le Dedicamos más tiempo O los más complejos Normalmente Funciona así Dices bueno Esto es un caminado De una persona Que está en tercer plano Pues no te claves Pero sí Tal cual Yo siempre le he llamado Así como A escoger tus batallas Sí Y lo que decías También supongo Que es igual En temas de lighting Pues que Que secuencias Son las importantes Y ahí es donde va Un poquito más el dinero Digo también Como intentar Que no haya Tantos bajones De calidad Pero sí Es como que Esta secuencia Es importante En la historia Y pues sí Hay que darle Un poquito más De punch Y es como A veces Digo uno siempre Como artista Como que ¿Sabes qué? ¿Por qué? Pero es como importante Que se conozca Esa parte De que realmente Claro Digo al menos En producción Como ya En un estudio Y también Para los que quieran Producir O hacer sus propios proyectos Sepan que Como dices ¿No? O lo dejo O lo quieres hacer Con una calidad Sublime Que quieras Allí Hasta donde Tú puedas Te puedes tardar Dos años Tres años O el tiempo Que se necesite O Pues realmente Si ya tienes Un equipo Pues tener un calendario Y decir ¿Sabes qué? Esto hay que hacerlo En un año Independientemente Si hay o no Presupuesto Ya es otro tema Pero si no ¿Sabes? Si no Nunca se Se termina Y luego la gente Ahí como que Ya se desanima Y se salen ¿Sabes? Como que Es como bastante Importante Y te digo Por ejemplo En el tema De producción Que yo veo Cada vez Como más constante Y ya que te tocó A ti Trabajar En la Noria Que ya hay proyectos Que pues obviamente Cada quien puede estar En diferentes partes Del mundo Como ¿Cómo ves ahora Por ejemplo Ahorita que ya estás En el estudio Y yo creo que es Más simple Trabajar internamente Todo eso Y como viste Por ejemplo Ahora trabajar En la Noria Como al menos En esa parte De producción ¿Cómo estuvo ahí Tu experiencia? Sí, pues mira Concretamente en la Noria Yo estuve Como coordinador De producción Entonces Yo tenía asignado Un departamento Que en este caso Justamente fue Lighting Y pues trabajamos Con gente De todos lados Era bien chistoso Porque Como que El proyecto en sí Desde que yo lo conocí Dije No manches Quiero trabajar ahí Y es lo que De hecho Mucho motivaba A los artistas Yo tenía Tenía coordinando Artistas Que estaban en Nueva Zelanda Estaban en Alemania Tenía un par Reyes sudamericanos Son gente En España Entonces Pues era complicado A veces Sobre todo Y lo más importante Yo creo que eran Agendar las revisiones Creo que esa era La parte como Más complicada Porque Yo creo que Una de las claves En cuanto a producción Es la comunicación Si no hay malentendidos Por ejemplo Si todo está claro Desde el principio Tú sabes cómo Atacar tu shot Tú sabes cómo Cuál es la intención De la luz Tú sabes cómo Necesitas el acting De los personajes Entonces Sí son bien importantes Todas estas revisiones Y lo que hacíamos Era darse cuenta Que seteábamos Días Bueno Horarios específicos Y Procurábamos Que fueran Que no fueran Nada más como De este lado Del charco Sino que fueran Variados Para que La gente pudiera Estar entrando Al que más Le acomodara Había una persona Que de hecho Es la que está En Nueva Zelanda Que de verdad No le acomodaba nada Y que se tenía que levantar Como a las 5 de la mañana A escuchar su Su brief Y feedback De sus notas Y así Pero Pues cada vez Hay más plataformas Que te permiten Hacerlo Digo Concretamente Carlos Este Tuvimos mucho apoyo Por ejemplo De Animation Mentor De hecho usamos Un par de De herramientas De allá También la plataforma De Artela Bueno pues Son hermanas Entonces Pero hay Otros Otras iniciativas Que justamente Están buscando ya Hacer estudios virtuales Por muchas razones Una Pues la colaboración Se hace más sencilla Es Cada vez Es más complicado Y nos A mí me Platicaba Kevin Noel De Sony Que Ellos están En Los Ángeles Pero están en un área Mucho más Este Alejada De Burbank La gente A veces Tenían problemas De contratación Y tú dices Es que ¿Cómo es posible Que el Sony Tengan como problemas De contratación? Y lo que decía Es que el commute Era grande Y que a veces La gente no Entonces imagínate Si estás hablando De un commute O de un traslado De tu casa A tu trabajo De una hora Este Encuentras problemas Para Para llevar a la gente Al estudio Pues no No se llega A traértelo De otros países Que También esa es la cuestión A veces mucha gente Quiere la aventura Y dices No pues yo me quiero mover Quiero conocer Otro país Otras culturas A veces es interesante Pero ya cuando tienes familia Ya cuando tienes hijos Este Se vuelve como complicado ¿No? Entonces Ahí es donde yo le veo Como mucho El potencial De este tipo De De iniciativas De plataformas En donde Pues tú puedes estar En tu casa Puedes estar Trabajando De manera Colaborativa Pues evidentemente Tiene sus procesos Contras ¿No? Uno de los contras Pues es que Muchas veces Este tipo de industria Genera muchísima data Entonces Subir y bajar cosas Puede volverse tardado ¿No? Cosas que podrías subir Este De manera in-house Súper rápido Pues acá tienes que Que darle más Más tiempo ¿No? Pero claro que sí se puede O sea Se puede Y la Noria Es uno de esos ejemplos Este En el que A nivel colaborativo La gente va Y hace Y no importa Donde esté Y el resultado Además es Es bueno ¿No? Le veo mucho futuro En ese sentido A esa parte Y creo que Nosotros como estudios Incluso Tenemos que también Empezar a prepararnos Para poder trabajar así Muchos estudios También incluso En Hollywood Es como complicado A veces ¿No? Que saquen cosas Offside Por una cuestión De seguridad Y O sea Es complicado Y lo sé Y de hecho Si te soy sincero Como estudio Es mucho más fácil Sí Manajarlo Todo Exacto Pero yo siento Que este tipo De plataformas Para proyectos Independientes Funciona Funciona súper bien ¿No? O sea En donde no esté en riesgo 140 millones de dólares Porque se vaya a liquear algo O sea Lo veo súper Súper viable Ya Sí Porque te digo Eso es lo que Como la constante Digo A comparación No sé Cinco años Creo que no había mucha O sea Sí había como de repente Trabajos de freelance Pero como que era muy escaso Y ahorita cada vez veo más como Que puedes estar trabajando Desde tu casa Y veo que de repente Hay cosas Que Digo yo por ejemplo Ahorita estoy trabajando En un freelance Que pensé Bueno Digo no puedo decir cuál todavía Ah Ya no sé Es un cinemático Para un videojuego Es todo Pero Era de esos Como estudios Que yo decía No pues sabes No hay forma Que se trabaje De manera remota Remota Ajá Y están ahí En Europa Entonces Sabes como que No te creas El problema Un poquito Es como el horario ¿No? Pero digo Sabes como que Ya se puede hacer Pues igual Subes tu plano Y ya nomás esperas Ahí la revisión Ya lo que diga el cliente ¿No? Pero Sabes como que Cada vez veo Digo yo al menos Sobre todo Por la imagen Que tenía del estudio Seguramente No se puede Por las licencias Que manejan Y todo Pues ya han de tenerlo Así súper cerrado Todo Pues sí Yo creo que son Varias cosas ahí O sea Una es Que cada vez Se demanda más contenido De este tipo ¿No? Dos Te digo La cuestión también De que a veces Ya no está tan fácil Decirle a tu O sea La gente ya tiene Su vida hecha En algún lado Y en algún punto Tienes que estabilizarte La industria en sí Tampoco es tan 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 vieja ¿No? Entonces De hecho La gran mayoría De las personas Que trabajamos acá Somos gentes Bastante Bastante joven ¿No? Pero pues sí Llega un punto En el que ya no Y te digo Como estudia Te tienes que preparar Para ese tipo ¿Qué tal que te encuentras Alguien súper bueno Y que dices No manches Tengo que trabajar Con esa persona Pero te dices ¿Sabes qué? Es que Relocar Reubicarme Es como difícil No es opción ¿No? Para Para moverte Y es un poco Te digo Como lo que veo Como lo que dices Que Pues cada vez Por ejemplo Digo Lo bueno y malo Que pase Pues es por ejemplo Mucha gente Que ya trabajó En estudios grandes Pues ya a lo mejor Sabes Como que dices Ya me quiero quedar yo aquí Te regresas a tu país Y dices Sabes que ya Estuvo padre ya Aventurarme Pero no voy a seguir Sabes Como que no es una opción Como dices Ya si tienes familia O Entonces a veces No es como tan fácil Después decir Ah voy a estar moviendo Cada año De país Pues sí No es como una opción Y como dices La forma en que Pues se forman Los equipos De que ya sabes que O inclusive Por ejemplo Si hubiera el caso Que un Go Cartoon No sé Les llegan Dos películas Y tienen que hacer Dos películas Y si no encuentran Suficiente gente Para contratar Creo que es como Cuando empiezan Un poco la opción De decir Sabes que Es que si no No vamos a salir Y aunque busquemos A lo mejor Pues ya contratamos Un montón Pero necesitamos más Y no hay forma De a lo mejor Que la gente Se pueda mover Y pues como dices Hay gente o artistas Que quieres contratar Y pues creo que Es un poco Como que lo van Incorporando Y porque es un poco Lo que veo Que pasa En este freelance Que estoy Que pues sí El proyecto Pues es un poquito Ahí el arrillo Y pues es un montón De trabajo Y no sé Al menos no sé La base que tengan Ellos de animación Y supongo que fue Un poco en ese sentido En que sabes que No vamos a salir Y hay que contratar Gente externa Porque si no Pues no No terminamos a tiempo O a las A los deadlines Que tiene El cliente ¿No? Totalmente Un poquito Como la parte Como digo Como interesante Que veo Que supongo que Cada vez Creo que va a ser Más este Como habitual ¿No? El hecho de estar Trabajando De manera remota Digo los pros De estar en el estudio Pues eso ¿No? La comunicación El feedback Estás ahí El feedback Es algo Pues ahí al instante ¿No? Si tienes alguna duda O pregunta Pues le preguntas Ahí al que tengas Que preguntarle Y de manera remota Pues ya mandas Un correo Si hay ahí El Slack O un chat Ahí de esos Pues tanto A lo mejor Si no hay tanta Diferencia de horario Pues puede que Este más también Igual inmediato Si no Pues te esperas Y al otro día Y ya ves O mandas el shot Y a ver Eso como de las Cosas ahí O limitantes Que hay Pero al menos Es como un poco Lo que O la tendencia Que no sé Si en algún punto Los estudios O sabes Como estudios Tan grandes Como Sony O Dreamworks O cosas así Que puedan Como abrirse Supongo que No sé Qué tan complicado O sea Por lo que dices De los temas Ahí de De confidencialidad De que se les filtre Cosas que Pues ya sabes Ahí como lo que pasó En Sony hace No sé cuántas años Con la de Wolverine Que había Las escenas ahí De Green Screen Y todo Y a partir de ahí Tienen ya un montón De seguridad Pero digo Es como Digo Ya que te tocó Esa parte Al menos Como de producción Creo que está también Como interesante Como Como dices Vas ahí Como organizando Ya que tienes No sé Por todas partes Del mundo Como Digo Por si es complicado Tener los internos Ahora imagínate Ahí estar Organizándose De que No sé El horario de acá Y Las entregas Y pues Como tratar De que todo Se vaya entregando Más o menos Con los calendarios ¿No? Sí Totalmente Y sí Fíjate Digo En cuanto a entregas Y demás Este Digo La Noria Fue un proyecto Bastante colaborativo También ¿No? Entonces Este En ese sentido Era Fue bastante bueno Y bastante Pues no Creo que Nada de sencillo Pero fue bastante A menos Ameno Porque la gente Que estaba ahí Sabían Qué proyecto era Y era gente Que estaba Mega interesada Entonces Eran súper proactivos En ese sentido Y yo decía No pues yo te entrego Aquí Te entrego acá Me falta el feedback Y así Y además Las sesiones Pues se volvieron Se volvieron divertidas También Pero sí Solitos A veces Ellos Como Como iban Y bueno Pues ahí también Por ejemplo Ese Esfuerzo Concreto Pues fueron Aproximadamente Nueve años También Para sacar Un cortito De Como diez minutos Diez y cachito Y Ahí es otra parte Como De lo que decimos De lo perfecto Y lo Nos pasó Fíjate que Estábamos En una parte Iluminando Y de repente Llegó un artista O un par de artistas Que le levantaron La vara Entonces ya teníamos Cosas iluminadas Y fue como No manches No pues es que Se ve mejor así Entonces Ahí tuvimos que Reabrir cosas Pero Fíjate que es chistoso Porque también Eso a veces pasa En los proyectos Pues más grandes Y a veces Como por departamento Nosotros tenemos Una Un Botjet Pero no le llamamos Botjet A nivel monetario Si le decimos Tenemos como Un presupuesto Es de cuenta De cambios Para eso De que la gente Lo quiera llevar A lo perfecto Y que tengamos Cambio sobre cambio Se establece Es de cuenta Un número Determinado De vueltas O de retails Que puede tener Una escena Y Al menos Concretamente Nosotros En Google Cartoon A nivel Linhaus Trabajamos Bajo una filosofía Este Que a mí me gusta Que funciona A nivel latinoamérica Que se llama CBB O el Could be better ¿No? Llevamos Las cosas A un punto En el que Están en la calidad Que nosotros pedimos Pero que justamente Dices ¿Sabes qué? Esto podría quedar Mejor Decimos Ah bueno A ver Este ya llegó Al punto En donde Es appealing Donde se ve bien Donde cumple Con lo que tiene Que cumplir ¿Lo podemos llevar A más? Si no Entonces Bárcale Could be better Vamos a terminar Como este sprint De objetivos Que tenemos Si al término De ese sprint Nosotros tenemos El tiempo Y los recursos Para abrir Esos shots En could be better Nosotros los abrimos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tienes un poco ahí Una mezcla Y un poco De lo mejor De los dos mundos Porque por un lado Sabes que vas a terminar La película Ateniéndote a los Estándares mínimos Que tú estableciste Del proyecto Desde el principio Pero al mismo tiempo Es donde escoges Sus batallas Y dices Aquí necesitamos Meterle más Más lana Y más recursos Ahí es donde te regresas A esos could be better Para poder mejorarlos Y que sea más vistoso Y que a veces Este Se vea Mucho más caro De lo que es Pero justamente Para llegar a eso Es mucha organización Nosotros tenemos Que confiar muchísimo En los artistas Por ejemplo Nosotros a nivel producción No tomamos Decisiones Unilaterales Porque Tú como productor Desconoces Muchísimas cosas Nos pasa también En desarrollo Por ejemplo ¿Te acuerdas? Yo no sé En videojuegos Por ejemplo Estoy programando Y yo estoy pidiendo Cosas Pero no sé Lo que esos cambios Que yo estoy pidiendo Representan para Para otra artista A mí se me puede hacer Como muy fácil Un cambio O un ajuste O una planeación Pero en realidad Nosotros no vivimos El día a día De ustedes Muchas veces Ni siquiera Los supervisores Viven el día a día Como los artistas O sea Los supervisores Muchas veces No tienen cuota Muchas veces No usan las herramientas Como lo Al menos En la misma forma En la que los usa Su crew Entonces Nosotros tratamos De ser como muy abiertos En ese Tratamos de involucrar Al mayor número De personas En la toma De decisiones En el bidding Por ejemplo Que hacemos Nosotros también Tenemos que considerar A los supervisores Y depende También de Qué supervisor Porque hay Supervisores Que dicen No manches Esto te lo sacas En mediodía Pero pues El supervisor Lleva 15 años De experiencia También Entonces Él no se vuelve Un referente Para que tú puedas Hacer un bidding Correcto Si la velocidad De él No es la misma Que la de los artistas Exactamente Y digo También todo eso En cuanto a planeación Se va dividiendo Por dificultad Normalmente tienes En tu crew Distintos niveles Tanto para hacer Career pad O planes de desarrollo O de carrera Con ellos Como para Dividir Justamente Los shots Qué shots Son más sencillos A lo mejor Se los vamos a dar Más a un junior Qué shots Necesitan ser Para un senior O para un lead Etcétera Pero sí Toda esa Nosotros tratamos De estar Como muy involucrados Como productores Tener mucha comunicación Tener mucha comunicación Con ellos Esa es como Esa es la mancuerna Que nosotros Como nosotros Siempre estamos buscando Por ejemplo Tú que estás ahorita Ahí en En Wugartum Te tocó Desde la La 4 y 5 ¿No? Que están haciendo Exactamente Y por ejemplo Digo Yo sé que Pues al menos Que nosotros Estuvimos en la 3 Y medio Se tuvo que rehacer Todo el Todo el equipo ¿Cómo fue Como ese primer Como esa primera etapa De producción? Ay qué bueno Que tocas ese tema Porque creo que es Como la Bastante interesante De Ya más o menos No digo que funcionaba Perfectamente Cuando nos Estamos Siempre hay Siempre Perfecto Siempre hay ajustes O Se va acoplando Conforme Fuimos avanzando Pero otra vez Como Pues creo que No sé El porcentaje Pero creo que A lo mejor El 80% De la gente Es nueva ¿No? Entonces ¿Cómo Fue ahí Como esa Como parte De pre Como Claro ¿Qué nos puedes contar? Sí Pues Es un Es todo un tema Es todo De De no poder Tener una Una continuidad Es un Es todo un tema Porque Sobre todo También Tienes que saber En dónde Es un tema ¿No? Porque Concretamente Por ejemplo En México ¿No? Que Cuando te tocó A ti La 3 La industria Sobre todo La de 3D Estaba Bastante incipiente ¿No? Había Pocos estudios Incluidos Lo coloco ¿No? Que habían hecho 3D Que no teníamos Ni idea De cómo hacer Las cosas Entonces Mucho Lo que Mucho De lo que Fue La película 3 Fue Una Gran escuela ¿No? ¿Eso qué significa? Pues básicamente Que las personas Que llegaban Tenían como A lo mejor Ciertas nociones Había gente Que sí tenía Ya mucho más Experiencia ¿No? Pero mucha gente Tenía nociones Y ahí pues se fue Como capacitando A la gente ¿No? Refinando procesos Hasta de las cosas Más básicas Nomenclatura Para que Halley lo agarre De manera automática O sea Cosas muy Muy sencillas Hasta cosas Muy complejas De cómo Sí Cómo Animar O cómo iluminar De forma Apropiada De hacer ahí Escenas ¿No? Sí Y lo que nos pasó En la 4 Y la 5 Pues fue literal Tuvimos que rehacer El estudio Montarlo ¿No? Desde cero Este Regina Que fue la La productora De la película 4 Fue la que estuvo Súper involucrada En ese En ese primer proceso Yo llegué Unos meses Después Como Como 6 meses Después Este Y Por ejemplo Estos Proyectos Tienen unos presupuestos Muy similares A los que tuvieron La 3 Pero la calidad Es Totalmente distinta Y dices Bueno ¿Cómo es posible? O sea Si normalmente Todo se encarece La mano de obra La tecnología La renta O sea Todo se encarece Entonces ¿Cómo es posible? Una de las Estrategias Que muchos estudios Tienen Y que nosotros De hecho Ya tenemos También Precisamente Tiene que ver Con la continuidad ¿Por qué? Porque Capacitar a la gente A nivel Este Pues Estudio Evidentemente Tiene un costo Evidentemente Tiene un impacto Este El tipo de personas Que llevas a tu proyecto En la calidad En Cómo se va a ver ¿No? En este El impacto visual Que pueda tener El aporte creativo Que vaya a tener Y lo que hicieron Acá fue Cerrar un deal De dos De dos pelis Con presupuestos Muy similares A la tres Pero tienen Un salto De calidad Entre la tres Y la cuatro Entre la cuatro Y la cinco Es brutal Y justamente Lo que Lo que hicimos Pues fue La película cuatro Es donde se tomó Como toda esta curva De aprendizaje ¿No? Trajimos personas Que ya están Ya habían trabajado Con nosotros Como Como Beto Como Alberto Juárez Que ya sabían A lo que se iban A enfrentar Que ya tenían En cuenta Todos los problemas Que se presentaron Antes Y que No se volvieron A repetir acá ¿No? Entonces Ese know-how De la gente Este Es lo que está Haciendo la diferencia En cuanto a la calidad Porque Una película Nos permitió Explorar Experimentar Todavía dentro Del margen Que O de las cosas Que no habíamos hecho Y en la película cinco Que es la que yo estoy llevando Este Tuvimos Una Pues básicamente Aprendimos De nuestros errores De la anterior Pero como son proyectos Seriados Los aplicamos Inmediatamente Entonces aprovechamos Infraestructura Tanto tecnológica Como humana Para aprender De nuestros errores Mejorarlos Y sacarle más provecho Ya sabíamos En qué cosas Nos íbamos a equivocar Anticipábamos ¿No? O probábamos Cosas antes O simplemente Ya sabíamos Cómo hacerlo Y lo hacíamos Más rápido ¿No? Entonces Este Y Es Te digo Parte de De estas ganas De De profesionalizar La industria De De que siga creciendo También el estudio Que La estrategia Justamente va Para Para Tratar De mantener A la gente Este Como clave Y que ese conocimiento Este El estudio Incluso Que no Tenga que Volverse a montar ¿No? No tengas que empezar Entre comillas Desde cero En ese sentido Entonces Sí Es súper Importante Esa parte Este Y te digo La verdad es que Vas capitalizando Todos Todos los problemas Que tuvimos Todos los errores Se capitalizaron En la Que sigue Que de todas formas O sea A pesar de que son De la misma franquicia Y demás Si nos ayudó Muchísimo Porque podíamos Reusar cosas Assets Y demás Pero también Cada proyecto Es distinto ¿No? Los problemas Que dijimos Ya no nos vamos A enfrentar a eso Pues ya no fue eso Pero fue otra cosa Entonces Cada proyecto Es distinto Eso también Hay que entenderlo Y a veces A veces uno Lo aprende a la mala También en producción ¿No? Que dices Yo ya tengo esto Que sé que funciona Lo voy a aplicar igual ¿No? Pero no O sea Tú tienes que pensar Como producción Que vas a empezar Un proyecto Desde cero Que tienes que empezar Desde lo básico ¿No? A ver ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo acabo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son los objetivos Que se tiene A nivel Pues tanto negocios A nivel Creativo Porque sobre eso Vas a ir planeando Y sí Evidentemente Tú vas a decir Bueno Pues yo ya más o menos Conozco cuáles son Mis cuotas de iluminación O las cuotas de texturas ¿No? Pero si a lo mejor Este El proyecto Se va a enfocar más En la animación Que en el look Bueno Ahí ya cambia totalmente ¿No? Este Y las condiciones La forma en la que tú Tienes que pensar Incluso los procesos ¿No? Tienen que cambiar Si tú vas a meter Un software nuevo No sé Un software open source ¿No? Este O si vas a meter Algo De realidad Este De VR O algo así Bueno Tienes que adaptar Las herramientas Que tienes ¿No? Sí Pero Pues sí O sea En ese sentido Este Buscamos que la gente Este Buscamos darle continuidad A la gente Ya ¿No? Como parte de la estrategia De esto Sí Sí Te digo porque Pues justamente Nos pasó a nosotros Sí Que se acabó la 3 Y No sé Igual en A los que estuvieron También en MetaQ Pues también Se acabó la La producción Y es como la Pues digo Tristemente es la constante ¿No? En México Y te digo Y también pasa acá Porque por ejemplo En En Bron Pues acabamos la película La de Willoughby Y Pues no tenían otro proyecto Entonces pues ya De hecho el otro día Nos mandaron ahí No sé quién Manda una foto Del estudio Y está así todo vacío Vacío Así súper triste Pero Pues a veces es como que Pues sí O sea No pudieron Porque también estaba Todos los esfuerzos Estaban en Exacto En terminar la película Y pues eso es lo que El objetivo en ese momento Pues era Terminarla Y se acabó O al menos Totalmente Sabes como que También de aquí a que Consiguen algo Ya sea que sea propio O que O un cliente Les mandó el trabajo Pero pues no se pudo No se pudo conectar Y creo que Pues es como de lo más También Natural ¿No? Lo único malo Que en México Pues también Como que no hay Tantas opciones ¿No? Aquí Pues sí Ya acabé en Bron Y después me fui a Sony Pues ahí macho Un poco ahí los tiempos Claro Pero igual ¿No? Pues en Sony también Trabajas un tiempo Y ya que entenderlo Sabes también digo Los contratos son No te están diciendo No te están engañando En que te van a Te van a mantener Todo el tiempo ahí ¿No? El contrato es por tantos meses Se cumple Si se necesita Que se extienda Pues te lo extienden Si hay otra oportunidad De que te pasen A otra película O tienen otro proyecto Pues te pueden pasar Y si no Pues sí Y a ver Hay que entender también Que trabajamos en una industria Que está basada en proyectos ¿No? El proyecto es un esfuerzo temporal Que tiene un inicio Y un fin ¿No? Evidentemente Pues lo que todos buscamos Es pues no quedarnos en chamba Hay que pagar cuentas Y pagar Hay que comer El veterinario Y el perro Y todo ¿No? Así Los hijos La escuela Y así Este Sí Eso también hay que Entenderlo también Este Pero sí Definitivamente Es uno de los esfuerzos Que la gran mayoría De los estudios Procura hacer Precisamente por esto Y te digo Nos pasa a nivel México Nos pasa Como dices En Sony Nos pasa en todos lados Sí Por ejemplo Que Creo que como que comentabas Ahí en el Al inicio del podcast Que traes tú ahí Varios Varios proyectos Por ejemplo Creo que también Como un poco Que ya medio Lo comentaste ¿Qué elementos O cómo empezarías tú Por ejemplo Ahora que ya tienes Tus proyectos ¿Qué cosas O cómo empiezas A trabajar Desde esa Como parte De ir planeando Sabes Como que tengo No sé Quiero ser un piloto Para una serie De televisión ¿Cómo O qué recomendaciones Podrías dar En decir Antes de que empieces A A pensar algo Que Artístico Pues primero Como asentar bien Como lo que decías Un poco Como los objetivos Como ¿Qué es lo que sugieres O recomendarías A la gente Que tanto Más o menos Tiene idea O la que de plano Está perdido Totalmente Sí Pues fíjate que Antes de entrar A contestar La pregunta Vivimos por ejemplo Acá en México O a nivel Es más No, ni siquiera en México A nivel Latinoamérica Un Está Empezando a haber Un boom Este En cuanto al Tipo de contenido Sabemos Muchas de las plataformas Están buscando contenido Este Entonces cada vez Hay más gente A nivel creativo Que está proponiendo Cosas súper interesantes A nivel mercado Que tienen Potencial No Este Para Para venderse Pero justamente Una de las cosas Yo creo que De las que más Estamos flaqueando En ese sentido Es Es la parte De negocios ¿No? Porque también Hay que entender Que esto Esto funciona así Nosotros hacemos Un proyecto Este Y ese proyecto Necesita recursos Entre ellos De lo más importante Son los recursos Económicos ¿No? Entonces Este ¿Quién te va a dar dinero? Desde ahí hay que Cuestionarse ¿No? O sea ¿Dónde yo creo? O ¿Dónde pienso Que voy a sacar Este dinero Para producir un proyecto? ¿No? Hay dos Hay dos Bueno hay tres en realidad Pero voy a enfocarme en dos Por un lado Está el soft money Que normalmente Este Viene De De gobierno Por ejemplo Es dinero Que normalmente Es a fondo perdido ¿No? Este Que justamente Es capital semilla Para empezar a incentivar Induce y demás Y está el capital privado Por ejemplo ¿No? Este Y bueno El capital privado Justamente dices Te voy a dar No sé Un millón de pesos Te lo voy a dar Porque pienso Que esto Me va a mí Este A reeditar De alguna forma ¿No? Entonces Este Para mí eso es lo primero O sea Lo primero Cuando pensemos En realizar un proyecto Es Este ¿Cuál es el alcance? ¿O por qué ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Esto es algo que Que se va Se va A vender En algún momento Me hicieron una Un pitch De un proyecto Y me dijeron ¿Sabes qué? Este Tenemos este proyecto Y creo que está Bien padre Y Y nos gusta Porque nadie lo ha hecho ¿No? Entonces Esa 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 celebración Está Está interesante Y Y es como Hasta de De estudiarla ¿No? Porque le digo Es que ¿Sabes qué? Hay de dos Hay de dos sopas Este A lo mejor Nadie No has visto algo Como esto Porque A nadie se le ha ocurrido Y eso No manches Así Mina de oro ¿No? O a lo mejor También Lo que está pasando Es que No hay Un contenido Como ese Porque a lo mejor El mercado No está listo Para ese tipo De contenido Por ejemplo ¿No? O este Es algo Que el mercado También no Este No busca O no No pide ¿No? Ajá Ese ya también Es un tema Como más largo Este Porque pues entras En un círculo vicioso ¿No? De Yo quiero proponer Cosas nuevas Cosas chidas Este Pero el mercado No lo quiere Entonces Es difícil financiarlo Entonces Este A lo mejor Es una idea Como padre Pero pues se queda ahí ¿No? Entonces Lo primero Para mí sería Ya tengo una idea Que creo que Será mucho ¿No? Tengo ya una idea Generada Yo empezaría Evaluando el potencial Como comercial ¿No? Si quieren Igual les puedo Recomendar Un libro Que se llama Así como Hay story telling También hay story selling Y así Literalmente Se llama el libro Story selling Y una de las cosas Que te dicen es Haz una Una búsqueda De competencia ¿No? Entonces Ponte a buscar Series que se parezcan En género En estilo de animación En este No sé En tono ¿No? Este Y checa ¿No? Más o menos Qué han hecho ¿No? Ponte a investigar No sé Si es serie Este Cuántas temporadas tienen Cuántos años llevan al aire Porque a lo mejor Encuentras algo Que es muy similar A lo tuyo Y punto que a lo mejor Se produjo una temporada Y estuvo un año al aire Nada más ¿No? Entonces tú tienes que Pensar a preguntar ¿Por qué será que Esa serie Estuvo nada más Un año? O porque Adventure Time Lleva más de 10 años Ya Este Produciéndose ¿No? Entonces No es Esa Esa búsqueda No es ni para Decir Ah y esto ya lo hizo Alguien más Ya no lo voy a hacer Ni para decir Este Me voy a ir sobre esta Que ya sé que funciona ¿No? Es más bien para entender Cómo es que tu proyecto Está Parado Frente a otros Proyectos similares ¿No? Y te digo Es empezar a pensar Como en este enfoque De mercado De Es algo que tiene potencial Para venderse Una vez que Esto creo que A manera muy Este Sencilla Creo que la gente Lo puede hacer O sea decir Y hasta Hasta es divertido ¿No manches? Sí O sea ponerte a ver series A ver qué es lo que te pica Por qué te pica En qué momento Te perdió la serie Este Esa parte Está Está padre ¿No? Y una vez que tengas Como Como esa Esa parte Y dices ¿Sabes qué? Le tengo que hacer Un par de ajustes Y creo que a lo mejor Esto ya Ya entra en mercado ¿No? Pues evidentemente Lo ideal Es Buscarte justamente Un productor Que sepa A lo mejor Que pueda ver Otras cosas A lo mejor Tú no estás viendo A nivel A lo mejor Mercado Que te pueda ayudar Por ejemplo En la parte De presupuestos ¿No? En la parte De hacer un plan De trabajo Yo buscaría también A lo mejor Gente técnica Si es que va a ser 3D En 2D también Obviamente Hay gente técnica Y este Pero los procesos Son mucho más complejos A veces En 3D Entonces Un productor Alguien técnico Por ejemplo Que me ayuden A aterrizar Un plan ¿No? Un plan realista De mi proyecto Y que me puedan Dar retroalimentación Porque cuando yo Llego con alguien Y le digo Oye pues este Vamos a poner Un caso así ¿No? Este amateur Yo tengo mi serie Ya tengo mi biblia Voy, la picho Este Y digo Bueno yo Este Si me dan la lana Este La puedo producir Acá Este En México Y me va a tardar Este No sé Cuatro semanas Por episodio ¿No? Y luego de repente Tú ves su biblia Y tiene No sé Pensamos que es 2D ¿No? Y tiene Este Los personajes Están muy garigoleados Por ejemplo Tienen muchísimo detalle Este Muchísima línea Por ejemplo Y tú dices No manches Esto es una ilustración ¿No? Espérate para animar eso ¿No? Entonces ahí es cuando Lo que tú me estás Vendiendo Desde la idea Como que empieza A no tener sentido ¿No? Y es donde empiezan A decir ¿Sabes qué? Es que esto no tiene No A lo mejor no tienes La experiencia de desarrollar Este Si no sabes A lo mejor A lo que te vas a enfrentar Entonces Digo Para no darle más vueltas Mi recomendación es Hagan una comparación De un análisis De competencias Búsquense A especialistas Que les puedan ayudar A aterrizar un plan De trabajo Que sea realista Que no se vea amateur Bueno no que no se vea amateur Sino más bien Que esté Que esté plantado Con los pies en la tierra Básicamente Y una vez que tengan eso A lo mejor que tengan ya Su presupuesto Y eso Que tengan A lo mejor Un análisis De viabilidad De mercado O una cosa así Te juro que con eso Te vas a ver Mucho más profesional Este Las preguntas Van a ser mucho más concretas Ya no va a ser De cómo le vas a hacer Para producirlo O cómo lo vas a parar Si no Ya las preguntas Van a ir Como hacia decir Bueno ¿Dónde vas a conseguir Tu crew? ¿No? O qué necesitarías De nosotros Para hacerlo O qué partners Vas a necesitar O sea ya entras En un tema Más avanzado En la plática Del pitch Sí Este Y nada Hay muchos Hay muchos apoyos Suaves También Este A los que pueden Como empezar a aplicar Ahorita concretamente Hay un programa abierto De Ibermedia Pero justamente Te piden ya incluso Este Cuál va a ser Tu estrategia De distribución Entonces Para Para proyectos También depende De qué quieras Te digo Si es un corto A lo mejor No tienes que meterte O clavarte tanto Porque muchas veces Los cortos Más allá de buscar Este Ganancias O revenue Lo que buscan Es exposición O decir Mira yo puedo Soy capaz de hacer esto Soy director Puedo hacer esto O como animador Puedo hacer esto Pero a lo mejor De un cortometraje También puede salir Una idea De un largo O de una serie Sí que a veces pasa Que de repente Salen cortitos Y luego los adaptan Exactamente Para películas Que como que sienten Que funciona bien Y se puede Adaptar perfectamente Y sabes Como que son cosas Que a lo mejor No planeabas Pero Pues en una de esas A lo mejor Ya hasta se Se hace película Igual les gustó Tu producto Y después ya te dejan O te confían En que puedes desarrollar Algo ya como Específico Totalmente Y creo que Tío Esa parte Siento que también Tío Cada vez como que Digo Conforme vas ganando Un poquito como De experiencia Como que vas Madurando también Como artista Y te das cuenta Que muchas de las veces No sé si sea A nivel México O Latinoamérica Como que somos Muy celosos Y envidiosos A veces O egoístas En el sentido de Tengo mi proyecto Y es mío Y sabes No le voy a decir Tú cómo vas a saber Sabes Como que El hecho de que Si tienes una idea Y si es buena o mala O que tú pienses Que es la mejor idea Del mundo Pues como dices Acércate con alguien Que sabe de cierta área A lo mejor Como en mi ejemplo Yo soy animador Pues sabes No voy a descifrar Las cosas De producción O de lighting O cosas que No tengo tanta idea Prefiero Acercarme a alguien Que tiene Bastante experiencia Y que confío En su criterio Y decirle Oye sabes qué Tengo este proyecto Como lo ves Y que Si se puede integrar Al proyecto Pues estaría De lujo O si no Pues al menos Que te den esa Retroalimentación O que siempre pasa Que Y yo sé que Como artistas Nos suele que Que te digan Pues no me gusta O está feo O no funciona Pero Pues creo que Es de las cosas Que nos debemos De ir quitando Porque pues sabes Como que ese feedback Si no lo tienes Pues como que tú Sigues en tu camino Erróneo Y muy difícilmente Como dices Pues a veces Tienes ahí El proyecto Y pues no se da Porque a lo mejor Pues no hay Es como esas pasadas Tanto a veces Como del mismo guión Si tienes Como pensando En un corto O en una película Que pues Hay tratamientos Y pues acércate Con gente Que si no tienes Tanta experiencia Pues apóyate ¿No? Eso no te va a ser Menos Menos importante O menos Que no hiciste tú Todo el trabajo No y llévatelo A una escala O sea Imagínate que Un shot Es tu proyecto Entonces Te dices No hasta que lo tenga Perfecto Te lo voy a mostrar O hasta que no sé qué Lo voy a enseñar Y te estás perdiendo De todo el feedback Que puedes Tener ¿No? Y ahí por ejemplo También estoy totalmente De acuerdo Creo que Yo siempre he decidido De la idea que Si le va bien a uno Nos va bien a todos ¿No? Entonces Lo único que A lo mejor Yo les digo Es que Y se los paso Así súper pro tip En ese sentido Enseñen sus cosas Totalmente de acuerdo Enseñenlas Compártanlas Este Pidan feedback ¿No? Este Enseñenselo A veces no A veces como que No queremos salir De nuestro círculo ¿No? Y es como Se lo va a enseñar A mi mamá Pues tu mamá Te va a decir Pues está bien bonito ¿No? Está bien bonito Pero Y el productor De Disney ¿Qué te va a decir? ¿No? Sí Este Pero también Conforme vayan abriendo Ese Ese conocimiento Y piensen En que crear Contenido Este Son IPs ¿No? Entonces También El tip Ahí es que Este Cuiden también Su propiedad ¿No? A mí Todos los proyectos Que yo Por ejemplo Empiezo a agarrar Pues de entrada Tienen que estar registrados ¿No? En el doctor O en la Entidad gubernamental Que corresponda Tienen que estar registrados Que es su propiedad Este Que ustedes son los autores Si van a estar Mandando también Sus cosas Lo que yo también Les 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 recomendaría Es que en medida De lo posible Manden sus cosas Siempre y cuando Tengan un NDI Firmado con alguien Evidentemente Si van a ir a un festival Y así Este Pues es difícil ¿No? Si de aquí tengo mi lab Fírmame primero esto Y luego te lo enseño ¿No? O sea También no hay que ser Como Tan Tan Cuadrados En ese sentido Pero si se lo voy a mandar A alguien No sé Tienes la oportunidad De mandárselo a alguien En Amazon O tienes la oportunidad De mandárselo a alguien O sea Pues también Este Protégete tantito ¿No? Si ya vas a hablar Con un inversionista Busca tener un contrato Sencillito Si quieren Incluso yo les puedo Este Mandar algún documento Este En donde Venga como un machotito Ya este En donde nada más Digan Sabes que toda la información Que yo te mande No la puedes distribuir ¿No? Y ya con eso Te empiezas a proteger Porque digo Muy buena Muy buena onda Y todo Pero de verdad No quiero Este Que a alguno de ustedes Les llegue a pasar Que mando Mando mis cosas Y de repente Pues alguien lo agarró O alguien está publicando Algo similar O alguien está empezando Un proyecto También similar ¿No? En ese sentido también A veces como artistas Este Queremos enseñar Lo que estamos haciendo Siempre ¿No? Pero A veces también Incluso hasta publicar En Facebook En redes A veces hasta se puede Voler como contraproducente ¿No? Sí También chequen mucho El tipo de convocatorias En las que entran ¿No? Apenas me pasó Con uno de los proyectos Este Con Robin De hecho ¿No? Que dijimos Oye Vamos a entrar a esta convocatoria Y todo y tal Oye Pero y la convocatoria Este ¿Qué onda? O sea ¿Qué va a pasar con los derechos? Los derechos Este También es otro tema ¿No? La cuestión legal Exacto Pero También es otro tema ¿No? La cuestión legal Pero los derechos De autor Por ejemplo Nadie te los puede quitar Siempre te tienen que dar Tu crédito Pero los derechos De propiedad O los patrimoniales Que son los de explotación Comercial Esos te los pueden quitar ¿No? Entonces Este Cuiden también A qué convocatorias Se aplican Lean perfectamente Esa parte Porque Si ustedes están Mandando cosas Y te dicen Bueno Pues yo me quedo Con el resultado De este corto Pues ya Tú ya No puedes hacer Absolutamente Nada con eso ¿No? Ya es de ellos Exactamente Entonces Esos son Los tips Que yo les daría Si están buscando Como ahorita Hacer algo Independiente Protéjanse Lo más que puedan A nivel legal Chequen A dónde están aplicando Y qué tipo de Derechos son los Que están siguiendo Porque a veces Porque ya se va a hacer Mi proyecto Ah y échame el contrato Aquí lo que Casi que ni lo leo ¿No? Así Ya, ya, ya Sí, pues son ahí Las letras chiquititas ¿No? Que no Exacto Que no le lees Pero sí está como interesante Digo, porque Digo, pensando en eso Digo, yo que Digo, nunca lo he hecho Pues, sabes Son como temas que Digo, tú que ya Has aplicado ahí O sea, ya sabes Y ya al menos Te previenes ¿No? Y está bien que también Como que la gente Empieza a saber esas cosas De que no Nada más firmen Y no piensen Que les van a dar el dinero Y ya Y ya hice mi corto Pero Pues pueden normalmente Tú hasta en el mejor De los casos Que te den el dinero Y luego ¿Qué hago, no? O sea, tengo que armar Un estudio O sea, a veces No nos ponemos a pensar En eso, ¿no? Sí, sí, sí Sí, yo lo puedo vender Pero ¿De dónde voy a sacar Mi gente? ¿De dónde tengo Que hacer mi estudio? A veces uno Ni siquiera sabe O con quién Lo voy a ir a hacer También, ¿no? O sea, entre más Tengas planchado O sea, uno de los proyectos Por ejemplo Tenemos Este A A un músico Que ya está Como involucrado Tenemos a un director Ya Estamos por ahí En pláticas De que si se arma Este Que lo pueda producir Un estudio Este Tenemos Ya invertimos Por ejemplo En guiones Entonces como que Todo eso Este Se llama production values Y le va agregando Y te hace A nivel de los inversionistas Les da más confianza Y reduce el riesgo Porque ya no están Trabajando con alguien Este Ya cuando tú te dices No, estoy trabajando No sé Con Con la roca Por ejemplo, ¿no? Que es Este Marketability Sí, sí Dices No, pues la roca vende Vende porque vende, ¿no? Entonces Eso ya de entrada Hace que Sea más fácil Que a ti te presten dinero, ¿no? Que te den dinero Sí Pero hay que planchar Todo eso antes Sí Que es un poco también Lo que siempre se Supongo que por El tema del doblaje Y eso En pelis animadas Creo que es también Como el gancho, ¿no? Sí Decirás que No sé Will Smith Ajá, Will Smith O Jim Carrey O alguien que digan Ah, pues más por la voz Que O los youtubers, ¿no? Que es un poco también A veces la La tendencia de La gente que ya es como Muy Sí O al menos Influencer o así Ajá, tienen como La capacidad de que Si él postea Que él va a ser la voz De No sé De Sonic O sea, a lo mejor Hay un montón de De gente, ¿no? Que va a ir a verla Por ese tema, ¿no? De que le gusta Fíjate que así le pasó A unos amigos de Brasil Tienen un canal Que se llama Animalo Y literal Y literal su estrategia Fue así Este, vamos a empezar Es una youtuber animada Y este Empezaron jalando Este, youtubers Los empezaron animando A ellos Y empezaron a jalar Su mercado Que iba Acorde o ad hoc Al target Que ellos tenían pensado Para la serie Que también hay que pensar eso, ¿no? Sí Entonces sí, sí Totalmente O sea, lo que jale La audiencia Te va a ayudar Sí, que también a veces pasa Y O sea, yo entiendo La parte a veces Del gobierno Que exige cosas Como culturales Pero, o sea Entiendo los dos lados Entiendo que, pues sí Todo tiene que ser Es difícil, ¿no? Tequila y bigotes Y mariachi Exacto Pero, pues también entiendo El lado del gobierno Que dice, pues sí O sea, pues dame algo Produceme algo Que beneficie al Estado O a la cultura mexicana, ¿no? Digo, ahí no sé exactamente Ahí como Está difícil No te creas No está complicado, ¿no? Como Tanto ellos Pues obviamente Están dando el dinero Y tienen el derecho De decir Oye, mínimo Pues hazle algo Que sea relevante Para el Estado O el país O yo qué sé, ¿no? Pero también entiendo Como esa parte Como artista De que quieres hacer Algo que no sea Que no sean mariachis, ¿no? Que no sea lo típico Que sean mayas O, ¿sabes? Como lo de siempre Pero Pues creo que también De las cosas Que suele pasar Pues haces tú Un poco como Un proyecto Como independiente Y ya a lo mejor Más bien A lo mejor Intentes buscar Financiamiento Privado, ¿no? Como para que no tengas Esa limitación O Pues hazte un proyecto Que sea dirigido A lo que quieres A lo que quieres Los apoyos Hazlo por Como para tener Ese Esa experiencia Y luego ya después Ya tienes ese Eso es lo que va a hacer Muchos Muchos creadores También empiezan Con algo Y de hecho Si te das cuenta Por ejemplo Star No sé si lo vi Que es Star Against the Forces of Evil Una 2D de Disney Empezó así Muy Muy light Muy este Pero después empezó A tocar temas Bien profundos O este ¿Cómo se llama? Ah se me fue Steven Universe, ¿no? Que también empezó Con un tema así Por encimita Y casi no se notaba Y terminó siendo algo Súper Súper intenso También, ¿no? Entonces Muchos creadores También apuestan Por sus primeros shows Por venderlos, ¿no? También, o sea A nivel Marca Como marca Tú como persona Como marca Este Lo que quieres es Renombre, ¿no? Entonces A lo mejor los primeros Los vas a vender así Este Y vas a buscar algo Que sea más comercial Pero ya después Vas a ser un Guillermo del Toro Vas a ser un Cuarón Este Que te van a dar Bastante más libertad creativa Es donde Luis Buñuel lo decía, ¿no? Tiene sus películas Alimenticias Y tiene sus películas En donde él explora Sus ideas Es como que las que Me dan de comer Y las que yo quiero ser, ¿no? Tal cual Tal cual es eso Ya, ya Y te digo Entonces Por ejemplo, tío Tú ahorita que estás ahí Con esos ¿Cómo le haces Para estar como Yo no sé Qué tan involucrado Estás con los proyectos Personales que tienes Al momento de estar Por ejemplo ahí Trabajando Como a la par ¿No te vuelves loco? ¿Ves estas ojeras? Bueno, los que Yo sé que los Los demás no las de Estas ojeras Este No, pues Bueno, de entrada O sea, sí son como Proyectos personales Porque cuando llegan Conmigo Ya se hace personal El asunto Pero en realidad Yo busco creadores Este Y pues literal Es un balance Yo tengo un trabajo Este De fijo acá En huevo Me encanta producir Este A nivel operativo Tiene sus retos Tiene sus Este Pero Pero me gusta Pero también Una de las cosas Que más Quisiera yo hacer Es De verdad Tener un impacto Fuerte En este tipo De industria Acá en México Entonces De hecho De ahí es donde Nació esta Iniciativa Y Pues sí O sea Yo en mi En mi Ahorita En mi tiempo libre Es donde Este Trabajo con los creadores Donde les Les ayuda a preparar Su biblia Básicamente Es de cuenta Lo que yo hago Se llama packaging El packaging Es Literal Como hacer un regalito ¿No? Ahí metes El concepto Metes el target Metes los guiones Metes A la gente Que va a estar Involucrada Y es como de Mira ya esto Ya está presentable Ya lo puedes poner En la key Ya se puede vender ¿No? Este Pero pues básicamente Así Este Balanceando un poquito Mi vida Dentro del estudio Con Este Pues así que Mi proyecto personal Que es Pues que crezca La industria También acá Y No te creas Este Digo también Estudios acá En En México Andan como Por las mismas Las mismas ondas De Nos va bien a uno Nos va bien a todos Este El mismo Bobo Cartoon Quiere tener un impacto Y dejar una huella fuerte En la industria Tan es así Que ahorita Tenemos otros proyectos No nada más Las Las películas De la franquicia Acá Ya estamos trabajando En otras cosas En otras IPs La continuidad Cada vez Este Se vuelve más Más real Y Básicamente El El objetivo más grande Del estudio Acango Cartoon Es profesionalizar Los procesos La forma de hacer Las películas O sea El objetivo aquí Es Que todos aprendamos Cómo hacer películas Para Para poder hacer más ¿No? Este Esa es la idea Y que Pues siga creciendo ¿No? Al rato Ahí estén Como Sony ¿No? Que está a veces Con cinco proyectos Al mismo tiempo Y Es una locura Pero Pues obviamente Ya tienes ahí Un montón de De gente ¿No? Que cada quien O cada película Tiene ahí su Su crew De Cien, doscientas personas ¿No? Sí, sí, sí No, imagínate Ya crecer Crecer hacia allá Sería fabuloso Sí Pues nada Pues creo que estuvo ahí Creo que estuvo Ya llevamos más De la hora Más o menos Y estuvo bastante Interesante Y tú decías que Nos íbamos a tardar Ahí veinte minutos Pero ahí la plática Siempre pone buena Y no sé ¿Quieres dar como Últimas palabras Consejos? ¿No hay fecha Ahí de De estreno? Sí Para la película cuatro Ahorita No tengo una fecha exacta Pero el mes va a ser agosto Va a ser ahí La idea es Este No me acuerdo ahorita Cómo está el slate De películas que van a salir Ahí en verano Pero este Pero ya sale Ya lo acomodó Sí, nuestro usuario Que es en este caso El usuario ya acomodó Va a ser en agosto No tengo la fecha exacta Pero de hecho Esperen noticias pronto Ya sale el trailer En agosto va a salir el trailer Va a salir el teaser Este Y ya más por ahí De mayo Junio Ya vamos a sacar el trailer Ah, pues está bien Estén súper pendientes Porque De verdad Se van a Yo creo que la van a ver Y se van a quedar De guau Muy bien Es lo que Nosotros ahí Nosotros que somos De la vieja generación Entre comillas Estamos así como que A la espera De a ver que A la expectativa A ver que van a sacar Estos ahora Sí, no Y te digo Está padre pues Porque Pues al menos Nosotros ya nos tocó ahí Esa experiencia Y pues como que Es lo que Sabes Como que siempre tenemos Al menos ya como que El Como el ¿Cómo se dice? Como ya el rango De calidad Pues un poquito Claro Está ya como Cartoon Es como lo que Siempre está ahí Como O tratar de que De la constante ¿No? Sí Pues nada En cuanto a consejos Este Que son artistas Trabajando en un estudio Este Eh Acérquense a su productor Más cercano Eh No Pregúntenle Cómo es su trabajo Este Yo siento que Todos Todos deberíamos De tener un poquito De De productores En el sentido De Este Este Lo manejamos también Por ejemplo aquí A nivel Este Animación Había gente que llevaba Como sus Tenía sus listitas De Todo O tenía Este Te organizaban ¿No? Entonces este Pregunten más o menos Cómo Les pueden recomendar Que lo organicen Porque a veces Te dicen Bueno ¿Cuándo te puede ¿Cuándo te tardarás en esto? Y a veces Como artistas No sabemos contestar ¿No? Eh Entonces este Busquen Que les den Algún tipo de consejo Para ver cómo Ustedes pueden Organizarse mejor Para que ustedes sean Como más Este O eficientes O sean más organizados O simplemente No se les pierdan Tantos post-its ¿No? Este Que a veces Cada uno Tenemos siempre En el escritorio Ese por un lado Para la gente Que quiera Este Crear contenido Pues si Si quieren Este La idea Por si sola Puede Puede ser suficiente Pero si quieren Tener el Paquete completo Ahora sí que también Busquen lo que les digo O sea Busquen Darle estructura A su proyecto Busquen Identificar Perfectamente Cuál es su mercado Tener a lo mejor Un presupuesto Se ayudaría Y un plan de trabajo Una ruta crítica Este Complementaría muchísimo Lo que Ya de por sí Traen Este De forma Este Increíble En el lado creativo ¿No? Pues nada Este Decirles que A veces A veces Nosotros también Quedamos como los malos ¿No? Porque somos los que Tenemos que decir Oye sabes que ya Déjalo ir ya Pero Pero en realidad Lo que a veces Se busca mucho En producción Es más que nada Hacer O facilitarles A ustedes Nosotros somos Unos facilitadores Para ustedes Me gustaría Que se fueran Con esa idea Justamente Que nosotros Estamos aquí Para ayudarlos Estamos acá Para hacerles La vida Más fácil O este Para limar O quitarles Este Las piedritas Del camino Y ayudarlos A que cumplan Sus objetivos Este Para eso estamos Estamos para el proyecto El proyecto Lo hacen ustedes ¿No? Este Para mí Eso es lo más importante Si la gente está bien El proyecto El proyecto va a fluir Tengo una Un póster Aquí atrás Que este Que me lo pongo aquí Para que no se me olvide ¿No? Este Pero Pues una de las cosas O las responsabilidades Que nosotros Deberíamos de tener Idealmente Es Pues promover La creatividad ¿No? Con ustedes Este Ser Energizadores O No ser Porristas Pero pues sí Animarlos ¿No? Este En ese sentido Tenemos que saber Delegar ¿No? Evidentemente Tenemos que ser Como organizados En ese sentido Y tenemos que tratar De sacar lo mejor De cada uno de ustedes Nosotros estamos Para eso Para que Ustedes Cuando digan Ya no puedo Nosotros Este Digamos Este A lo mejor Puedes Este Puedes Llevarlo A un paso Un paso más ¿No? O puedes hacerlo Este De esta otra forma O Buscar una Solución Que funcione Para todos ¿No? Tanto para Nivel creativo Como a producción Y Ya pase al siguiente Departamento ¿No? Si no también Ahí Se va haciendo Una bola de nieve Que Al final Digo también Creo que también pasa ¿No? Que al final De la producción Siempre está El crunch Que es inevitable Que al principio La curva De tanto aprendizaje ¿O sabes? Porque estamos Como artista Aunque tengas Experiencia Pues en lo que Entiendes El pipeline Los rigs Los personajes El director El estilo Yo que sé Siempre al inicio De la producción Como que siempre Va un poquito lento Y ya conforme Ha pasado el tiempo Pues vas Como Trabajando más rápido No y es algo Que nosotros Contemplamos De hecho Una de las cosas Que justamente Cambiamos acá En Google Cartoon Fue Trabajar con una Proyección De pota variable Justamente para Poder absorber Curvas de aprendizaje O sea No podemos Exigirles una Cota del 100% Cuando es Su segundo día ¿No? Sí Entonces Igual Lo que Ya nada más Para cerrar Lo que También les Recomendaría Es mucha Comunicación Hacia producción Porque Si nosotros Por ejemplo Nos enteramos Que ustedes Tienen un problema Es difícil A veces Que lo atacamos ¿No? Y justamente Ya dices Cuando ya explotó La bomba ¿No? Exacto Exactamente No voy a acabar Y ya es viernes En la noche ¿No? Sí Y si no Y la entrega Con el cliente ¿Qué pasó? Sí Creo que eso es Bastante importante Este Pues por mi parte Sería Sería todo Diego Muy bien No pues muchas gracias Pues digo A mí se me hace Como un tema Súper interesante Y que A todos Nos debería De interesar No nada más Como enfocarnos En la parte creativa Sino también Que saber Todo lo que hay Detrás ¿No? Porque al final Pues todos somos Un equipo Y Totalmente No me estás presionando De entregar De ya terminar Ese plano el viernes Porque Porque tú ya quieres Que la termines Sino porque Pues hay tiempos Calendarios Y pues tiene que pasar El siguiente departamento Y si no Todo se retrasa Y pues sabes Como que se va haciendo Más grande ahí La bola de nieve Entonces Pues nada Muchas gracias Por este tiempito Ahí que digo Siempre se puso Siempre se pone buena La plática Y hay temas ahí Interesantes Sí No buenísimo Ojalá Ojalá se repita Sí Sí Te digo Pues ahí cuando Ya se estrena ahí La película A ver si ahí Reunimos ahí Varios del equipo Sí Pero bueno Para que cada quien Ahí de su punto de vista De producción A nivel de O sea Animación Lighting Ahí como que Se pueda prestar Un poquitito ahí La plática De como Los retos que hubo De cada departamento Pero Pues bueno Ya veremos ahí Cuando salga el trailer Y cuando salga la película A ver si A ver si se estrena Acá en Canadá Y no Pues a ver si Me doy una escapada Ahí a A México O a O a Estados Unidos ¿No? Porque creo que La 3 Creo que se salió ¿No? También acá Esa es la idea Ahorita Sí Pues a ver ahí Vamos a estar ya El pendiente ahí De lo que nos muestran Pues muchas gracias David Y pues cualquier cosa Ahí estamos en contacto Gracias a los demás Espero que hayan disfrutado Este episodio Y pues no olviden Y pues no olviden Suscribirse al canal Darle like Compartirlo Y pues eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Vamos a ver si 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 Vamos a ver si